Esto no más allá de algún vestido al que tenemos que buscarle los zapatos o una noche que esconde su más preciada estrella tras la quemadura y es ese fuego al que nos gusta entrar para mirarnos el corazón de despedidos y desposeídos que una época que no pudo borrar se arrastró con nosotros como arrastra el mar un mar espeso sumergido en lo oscuro. Cada paisaje viviendo recubre lo que fuimos tomando muy a pecho y que ya es hora de contarlo como si hubiera números para una decadencia recubierta de centros moribundos porque hay que alinear los cadáveres con los que te pretendo hay que apilar los crímenes para alcanzar la carne de un corazón que no batalla como tú tú un corazón sin remos no pueden prender una cadena en la carne que conoce la lluvia de tu doloroso metal amor eso carece del hueco natural donde te aplauden solo ciertos cadáveres con los que te pretendo vida me acerco a ti para atestiguar mi descomposición pero te supe tras el vidrio en mis ojos supe que tú estabas tranquila que tú estabas tranquila también es un color el gris que únicamente veo desde tu silla el gris brillante que no puedo dejar porque en él está tu forma y mi presencia y mi presencia solo ahí se encuentra como tú como tú que casi muero y me haces respirar como tú en la silla del placer distraído donde también se sienta el zumbido de un látigo rector el zapato que oprime mi cabeza y hunde mi paladar diente por diente amor como tú que estabas tranquila también es la ceniza de esta sangre como tú también es el océano genital de esta conquista